Bueno, verdad, desde el primer día tuvimos orden directa por parte de la presidenta, Xiomara Castro, y por parte del ministro del Fijo, Octavio Pineda, verdad, para intervenir. Desde el primer día, pues, empezamos con el movimiento de la terracería y la demolición del pavimento para crear una rampa, como podemos observar, para poder acceder la maquinaria pesada hacia la parte baja del socavón que hemos tenido, verdad. Ahora, ¿hasta el momento se descarta que las viviendas sean desalojadas o que se vengan abajo? Miren, las viviendas ya fueron desalojadas desde el primer día. Hemos desalojado aproximadamente 6, 7 viviendas, verdad, un promedio de unas 20 personas que nos dieron el apoyo porque obviamente han habido deslizamientos en las paredes laterales de todo esto que se ha socavado, verdad. ¿Existe la pizza perfecta? Claro que sí. Hay para todos los gustos. Sabor, variedad y rapidez al mejor precio. Sí existe la pizza perfecta. Y hasta el momento, ¿cuánto tiempo se estima que se pueda tardar en estos trabajos? Bueno, mire, un tiempo estimado no podemos dar realmente porque primero tenemos que bajar y ver la gravedad real del asunto. Porque lo que nosotros estamos pensando es de que falló el embaulado. El embaulado, el primer daño que se hizo fue con una profundidad de 10.50 metros aproximadamente. Parece que hay unos 5 metros más por bajar. Entonces, una vez que logremos bajar, vamos a poder ver la verdadera gravedad del asunto. Primero, estamos enfocados en estabilizar las paredes, verdad, los laterales de nuestro hueco por las viviendas. Eso es lo primordial. Y luego ya ir profundizándonos más y más hasta ya ver la verdadera gravedad del asunto y poder intervenir de una manera óptima. ¡Gracias!